Hola amigos de YouTube, en este video les voy a mostrar el funcionamiento de un acelerómetro de 3 ejes. Salida analógica conectada a un Arduino Uno. El Arduino Uno es este que tengo acá, y acá tengo el acelerómetro de 3 ejes. Van a ver que cuando yo lo mueva, en la pantalla van a aparecer las distintas variables o la inclinación en grados que tiene el acelerómetro en los distintos ejes. Bueno, ahora lo voy a mover y voy a mostrarle como cambia en función de la inclinación que tenga. Bueno, espero que les guste. En la descripción les voy a dejar la página donde lo saqué para los que lo quieran hacer. Y si les gustó, suscríbanse al canal. ¡Suscríbete al canal!